Música Hoy en Visión 7 Central El Ministerio de Defensa abrió los archivos secretos de la dictadura hallados en institutos penales de las Fuerzas Armadas de Magdalena La documentación cuenta con información relevante para la justicia Son 7.000 legajos donde aparecen el padre del canciller Héctor Timerman y el padre del legislador porteño Jorge Tayana Y además Hoy Francisco cumple un año al frente de la Iglesia Católica Repasamos el primer año del argentino jefe de la Iglesia Católica en un informe especial de Visión 7 ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos Nos da mucho placer que estén allí para compartir la información hasta la hora 21 junto a todo el equipo y a Fernando ¿Cómo va a ser? Hola Cecilia, ¿cómo estás? Saludamos a los amigos en todo el país Tenemos un noticiero cargado de información y comenzamos a desarrollarla con nuestros columnistas La agresión que sufrió un joven discapacitado en un piquete cuando obreros del sindicato portuario realizaban una medida de fuerza levantó el repudio de toda la sociedad y confirmó una vez más que cuando se abusan de estas medidas de fuerza que no tienen relación son absolutamente desmedidas con el reclamo que plantean lo único que generan es el rechazo de la sociedad y en vez de abrir espacios de libertad estimulan y facilitan las posiciones más autoritarias Ucrania se acerca a la desintegración el domingo en Crimea en la península Crimea van a votar en un referéndum a favor de la independencia y a la unión con Rusia Padre de Emilia embajador de la marca País además tendrá el combate que pretendía frente a Mayweather Jr. la palabra hoy en Visión 7 de Marcos El Chino Maidana Muy bien, ahora Gabriel Andretti nos va a dar un adelanto sobre lo que va a suceder con el tiempo Gaby Y hoy tuvimos un excelente día pleno sol con una temperatura de 27 grados pero atención que desde el oeste se acercan nubes de tormenta que llegarán aquí a la ciudad de Buenos Aires recién a partir de mañana a la tarde por lo tanto el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un aviso de alerta por la probabilidad de tormentas severas para el noroeste de Buenos Aires Córdoba, La Pampa, San Luis En un momentito les cuento en detalle el aviso de alerta y el pronóstico para los próximos días Y en vivo desde la Catedral Metropolitana Gabriela Castaño Misa por el cumpleaños del Papa Recen por mí dijo el Papa Francisco hace un año y ese mismo mensaje emblemático lo transmitió por Twitter para el mundo entero En instantes nada más una misa la central del homenaje aquí en su honor Muy bien en un ratito nada más volveremos entonces a la Catedral Metropolitana recuerden que hace un año Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco un hombre que ha llenado de gestos a la Iglesia Católica que por lo menos lo primero que podemos decir es que ha acercado a la gente a la Iglesia que estaba un poquito alejada Vamos ahora a cambiar de tema vamos a hablar de la paritaria docente en principio pasaron a un cuarto intermedio un cuarto intermedio con la posibilidad de que se retome y ambos sectores están diciendo entre otras cosas que lo importante se va a dar la semana que viene tanto a nivel provincial como a nivel nacional dicen que la semana que viene va a ser una reunión definitiva no hay una mejora concreta en pesos no, no, no no, no no, no no se hizo propuesta en plazos tampoco se hizo propuesta no, no, no no se hizo propuesta ¿cuándo es la próxima reunión? la semana que viene ¿se habló de alguna fecha laboral? la semana que viene ¿es que lo que usted pretende a esto? es que no nos han ofrecido nada estamos igual que siempre porque no nos han ofrecido nada vemos hoy como el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha hecho una oferta superior a los trabajadores estatales relegando el tema del salario de los docentes para que ustedes tengan una idea la categoría más baja de la administración pública va a cobrar prácticamente 500 pesos más que el salario de un maestro de grado esto no se puede en ninguna provincia se puede sostener tampoco en la provincia de Buenos Aires entonces la reflexión que nos pide el ministro Alberto Pérez que le diga a la sociedad que él considera que un maestro tiene que ganar menos que cualquier otro trabajador estatal en la provincia de Buenos Aires que reflexiona a ver si piensa eso y lo puede sostener los docentes queremos ir a clase ahora la llave del cierre del conflicto la tiene el gobierno provincial ¿cómo? reconociendo nuestro salario e invirtiendo más en la educación pública bonaerense